Nicaragua celebrará con una feria el Día Mundial del Turismo y el 13º aniversario de la declaración de la isla de Ometepe como reserva de la Biosfera por el Comité Internacional del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, informó el Instituto Nicaragüense de Turismo. La codirectora del Intour, Anasha Campbell, dijo en rueda de prensa con medios oficiales nicaragüenses que la feria turística denominada Expo Ometepe 2023 tendrá lugar el 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre próximos en el municipio de Moyo Galpa, que junto al de Altagracia conforman la isla de Ometepe, situada en el Gran Lago Cocibolca. Durante la feria de tres días, los visitantes podrán apreciar las reservas naturales, arqueología ancestral, artesanías, gastronomía, disfrutar de un carnaval de comparsas, conciertos, torneos de kayak, hoteles y sus restaurantes, destacó la funcionaria. Además, realizarán actividades deportivas extremas como escalar el volcán Concepción, indicó Campbell. La ministra nicaragüense del Ambiente y los Recursos Naturales, Heidi Calderón, subrayó que esta celebración une la parte turística con el cuido de nuestra madre tierra y permitirá promover estas bellezas imponentes de la madre tierra. Ometepe es una joya única en Centroamérica y el mundo, resaltó la funcionaria, quien sostuvo que esa isla tiene paisajes hermosos, pero también especies endémicas de esta isla, animales y especies vegetales que están en peligro de extinción en otros lugares del mundo. La UNESCO, por decisión del Comité Internacional del Programa Hombre y Biosfera, acordó el 2 de junio del 2010 que la isla de Ometepe, ubicada en el Gran Lago, el mayor depósito de agua dulce de Nicaragua, formaría parte integrante de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Formada por dos volcanes, está considerada una de las mayores islas del mundo dentro de un lago de agua dulce, el Cozibolca, y como un paraíso por las autoridades nicaragüenses, tanto por su biodiversidad como por su belleza escénica. Antes de ser reserva de la biosfera, Hometepe era considerada legalmente como Reserva Natural y Patrimonio Cultural de la Nación, estatus que da prioridad a la preservación que no permite actividades humanas sobre la conservación y que acepta el concepto de desarrollo sostenible. La isla de Ometepe es una masa de tierra de 276 kilómetros cuadrados que alberga dos majestuosos volcanes, el Concepción de 1.610 metros de altura y aún activo, y el Madera con 1.394 metros. Esa isla, ubicada en el Gran Lago de Nicaragua, o Cozibolca, al sureste de Managua, también acoge a una especie de salamandra única en el mundo, y contiene abundantes vestigios arqueológicos precolombinos, petroglifos, estatuas y cerámicas, que atestiguan la antigüedad de los asentamientos humanos en su suelo y refugio de vida silvestre. Ometepe, que en lengua indígena significa cerros gemelos, es conocida localmente como la Tierra Prometida y el Oasis de Paz, y acoge a los municipios de Moyo Galpa y Altagracia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.